¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora sobre la Reina Leticia. Siguen saliendo médicos a hablar de que ya no sólo puede acabar incapacitada la Reina Leticia con ese neuroma de Morton, sino que podría perder el caminar. Vamos a ver hasta qué punto. Bueno, hemos hablado de incapacitación y demás, todo esto por supuesto con expertos en la materia, por supuesto. Así que bueno, vamos a ver primero la información y luego al médico a ver cuál sería un poco el balance de lo que podría significar para la Reina Leticia. Y además va a especificar exactamente dónde está el dolor, cómo puede ser y nos puede servir también un poco a todos para saber y conocer un poco más sobre este asunto. ¿Qué protocolerío, eh? Madre mía. Curioso cuanto menos para mí. Anunciando uno a uno. Tienes cada cual. Y curioso, ¿no? La imagen de la Reina Leticia, cual reina de 80 años que está deteriorada, sentada, simplemente por algo que es porque ha usado demasiado el tacón alto y le ha conllevado a esa dolencia que, aunque parezca que no, es bastante grave. Qué incomodidad, ¿no? De tener que estar así. No, no, vamos a ver el beso a mano completo, yo me creía que iban a decir algo. Bueno, pues vamos al médico, no vamos a ver el beso a mano completo, me creía que iban a presentar algo. Bueno, vamos a ello. La imagen es inusual y todo por una patología en el pie entre el tercer y el cuarto metatarsiano. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando estos huesecitos están muy juntos, pues comprimen ese nervio y lo que recubre el nervio se inflama. Vale. Ayer estuvimos viendo también a otro médico que hablaba de esto y, bueno, digamos que tenemos en el pie como una especie de nervios. Igual que nos pasa en las muelas, que tenemos unos nervios, ¿no? Que por eso muchas veces cuando tenemos frío o calor, sobre todo frío, ¿no? Como que nos da ahí un poco el dolor desde el nervio, ¿no? Pues en el pie pasa lo mismo. ¿Qué pasaría? Que si se dan terapias de onda o se dan infiltraciones, eso no es una cura, eso es un engaño a bobo. O sea, durante un tiempo, es como, lo estuvimos hablando ayer, ¿no? Es como si te echas el spray este que te adormece el pie para soportar los tacones. O sea, no es que al día siguiente, simplemente estás posponiendo el dolor. Es decir, el dolor lo está ahí. Simplemente que lo estás adormeciendo el pie, te estás autoengañando. Ayer puse un buen ejemplo, ¿no? Bueno, imaginaros que te ponen, te duermen las piernas por completo y te apalean las piernas, ¿vale? A ti hoy no te va a doler las piernas, pero mañana te va a doler, ¿no? Pues un poco, básicamente, lo mismo. Tú estás ahí aguantando un dolor que te está, que físicamente, fisiológicamente, no estamos preparados para estar subido en un tacón de 11 centímetros, de 8 centímetros, de 6 centímetros, y tú te estás subiendo. Entonces, esto conlleva un deterioro en el pie hasta tal punto que esos nervios lo están sufriendo y al tocarte hueso con hueso y al haberse inflamado, pues imaginaros el dolor, ¿no? Y duele, a veces, mucho. Cuando están caminando, los obliga a parar, tienen que sacarse el zapato, masajearse el pie. Un dolor que se irradia, se va hacia los dedos y puede ser tan fuerte que puede llegar a impedir caminar. Te puede impedir llegar a caminar. Allí estaban hablando otro médico, creo que fue en Telecinco, si no recuerdo mal, ¿no? De incapacitarte. Es decir, al final es verdad que la reina Leticia tiene la suerte de ser la reina que, bueno, si va a un autooficial lo pueda hacer sentada, si va a dar de un discurso, pues lo pueda hacer sentada, te pone el micro como yo estoy, sentado, ¿no? Y no hay ningún problema. Pero claro, una persona que necesite, por ejemplo, ir en tacones en su trabajo, por lo que sea, ¿no? Que tenga que ir en tacones, pues, bueno, al final es verdad que si sigues en tacones no lo vas a mejorar. Lo único que vas a hacer es empeorarlo. E incluso, una vez que esta dolencia te surge, que ella, por lo visto, la reina Leticia ya lleva dos años, se te puede hacer crónico. ¿Cuál es la última vía? Hemos hablado de la infiltración, hemos hablado de las ondas de choque, que, bueno, que pueden aliviar y paliar, pero es durante un tiempo, no es un remedio curativo definitivo. ¿Cuál sería el tratamiento? Lo último ya es la operación, pero claro, la operación es lo que decíamos ayer, ¿no? Te operan, te quitan esos nervios, claro, tú no sientes el dedo porque te han quitado esos nervios, si tú te quitan esos nervios no lo sientes y tienes el pie como adormecido, ¿no? En fin, tampoco es buena señal, ¿no? Imaginaros que tenéis un dolor en algún sitio, que tenéis el cuerpo adormecido en esa parte y no sientes dolor o que te están quemando y no sientes dolor. No tienes esa alerta, esa alarma, ¿no? Eso no lo veo yo del todo positivo. El tratamiento varía en ocasiones, la solución está en una plantilla. Lo que hace es elevar desde atrás esos metatarsianos y al separarlos consigue que no haya esa inflamación. A ver, siempre se han dicho en general que el pie debe de tener plantilla, ¿vale? Esto es algo muy habitual en personas que al final, cuando se le detecta algún tipo de problema, ya sea una facitis plantar, como yo he pasado durante un año y pico, al final le tienes que poner plantillas a todo. No sabemos el motivo, el por qué, porque no soy una persona gruesa ni nada de eso, que tenga mucho peso y que quizás, pues sí que, bueno, suelen decir los médicos que, hombre, si tienen mucho peso es normal que tenga algún problema en el pie. Pero hay personas delgadas que también tienen problemas en los pies y, bueno, por tu fisionomía, oye, por lo que sea, por tu forma de caminar, o lo que sea, o por tu tipo de calzado, pues llega un punto que te fastidie. Entonces terminas poniéndole plantillas a todo, ¿vale? Se dice que esto sería muy recomendable, ¿no? ...requerir infiltración, radiación o incluso cirugía. ¡Guau! Fijaros, ¿no? Lo que habéis visto, tener que ponerte una inyección, duele bastante, yo me la puse. Dicen, dicen que te pueden poner anestesia, hombre, si te ponen anestesia no te duele, pero si no te la ponen, flipáis. Se opta por seccionar el ligamento que une los huesos para que ellos se separen y el nervio... Creo que lo último que estabais viendo era como la terapia esa de onda de choque. Se puede prevenir, los expertos recomiendan usar calzado amplio y con poco tacón. Amplio y con poco tacón. Allí estaban diciendo los expertos que un par de centímetros es lo habitual, pero un par de centímetros no creáis que es un tacón, no. O sea, un par de centímetros simplemente es cualquier calzado que venga acomodado al pie realmente, que es que por detrás debe de ser un pelín más alto, que te haga un poco de curvatura en el centro y cualquier calzado te alza dos centímetros, ¿no? Por la parte de atrás, entonces no es tanto. Ahora, más de dos centímetros dice que ya eso... Empiezas a hacerte un daño a la larga, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Esperemos que aprendamos la lección de... Bueno, ya que le ha pasado una persona muy famosa como la Reina Leticia, que nos sirva a nosotros un poco como para saber que, bueno, hay que tener cuidado con los tacones. Así que, mi gente, las mujeres o incluso algunos hombres que usan tacones, que, bueno, sean lo más bajos posible, porque al final te estás haciendo un daño a tu físico, a tu cuerpo. Que sí, que somos jóvenes, algunos más jóvenes, otros menos, que, bueno, por un rato, bueno, yo estoy bien, a mí no me duele, yo nunca he tenido problemas de pie, yo tengo mucha... Sí, lo que queráis. Al final, la ley de la gravedad hace que te vaya a doler el pie y puedas tener problemas crónicos de por vida y que sea incapacitante. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.